¡Moyo! ¡Al fin llegaste! Te tardaste mil doscientos cuarenta y cinco mil años. ¿Por qué no estás grabando? Ah, no te... Pero ponte acá porque el fondo no me gusta. ¿Cómo estás? ¡Lari! ¡Ya se ve mejor! ¡Sí! ¿Tus hijas? Sí, Lari se ve mejor. ¡Ay! Se fue. Es que tiene sueño. ¡Ay, la colía, la colía! ¡Lari! ¡Ay, ay, ay! ¡Mentirosa! ¡Ari! ¡Ari! ¡Vente, bebé! ¡Vente, Aris! ¡Vente, Aris! ¡Vente, vente! ¡Vente, Aris! ¡Ven tú a mí! ¿Y la maguira? ¡La maguira es más! ¿Y la chata chiflada? ¡Dame la chata! ¡Está bien chata! ¡Está bien chata! ¿Qué está haciendo? ¡Qué moja! Me estaba arreglando para el ratito. ¡Desde ahorita faltan cinco horas! Sí, pero sí voy así con el cabello todo mojado porque a mí se me tarda mucho en secar el cabello. Y pues a mojado. No me gusta y ya el ratito ya va a estar seco. Ya. ¿Ya les dijiste que él sepa cierta? No, porque no he grabado nada. ¡Ay! Este es el principio. ¡Amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Bueno, como ya escucharon, hoy es miércoles, miércoles... Ocho. Ocho. Ocho de diciembre. Ay, presumido. ¿Quieres ver en tu reloj? No, nada más que me aportaba. Ocho de diciembre y hoy es el primer... La primera presentación del concierto... ¿Cómo se llama el concierto? ¿Qué es un nombre? Amor y esperanza, algo así. Gozo y planitud. Gozo y planitud. No, no sé. ¿Quién sabe? Algo así es el concierto. Pero hoy vamos a presentar y también el miércoles. Entonces, los que están por aquí, ahí la familia de Merari, ya sabemos... Yo, bueno, pues ellos todos ven, ¿no? Arreglos de himnos, pero orquestados. O sea, en un orqueste. Suena muy grande, es muy majestuoso. Muy bonitas las obras y pues los esperamos ahí este viernes a las 7. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Tan chiquito el video. ¡Listo, mamita! ¿Ya? Mira lo que te guardé. Lo guardé... Bueno, en realidad mi mamá lo guardó aquí. Pero lo salvé de mi familia numerosa que ya se lo comía. Yo solo comí una chiquita rebanada. ¿Qué pensabas? ¿Salchicha o algo así? ¿Salchicha? ¿Cómo va a ser salchicha? Dame una mamita. No. Ya, vamos a la tienda. Vamos. Mi mochito me va a hacer una... ¿Cómo se dice? Manicur. ¡No! ¡Esto te lo tienes! Manicur. Pero no sale, macho. Es que está muy difícil, pero tampoco había algodón. No, lo siento. No, pero te estoy lastimando. No. ¿Qué dijiste? Que yo no soy tan capo, que si te quedan mal ni mal. A ver, me tengo que acomodar. Yo trabajo cómodo. ¿Tú ya sabes? No, pues que cómodo. Te voy a darle la espalda. Prefiero que me lo hagan la espalda a que me... No, es que te muerden las uñas. Ya, no digas mis secretos. Pero mira, ya te se salió acá. No, ya te voy a darle la espalda a que me... No, ya te voy a darle. Gracias por ver el video. 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 Sacas el arco, ajustas el zapato del arco, así se llama, zapato del arco, busquenlo si quieren. Gracias por ver el video. 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 San Antonio. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!